La experiencia sonora de Fitur 2019 ha llegado a Fitur de la mano del Cultural Fest. El Ayuntamiento de Almería pretende que nuestros visitantes sigan disfrutando, bailando y saltando con la segunda edición, que volverá a llenar de conciertos y actividades relacionadas con la música y el arte de vanguardia en España, y cómo no, a aspirar a rebasar el listón de los 20.000 visitantes del año pasado. Hemos decidido que queremos más Cultural Fest y que además lo queremos mejor, lo queremos más grande. Es por eso que vamos a intentar superar esa barrera de los 20.000 asistentes del año pasado. No lo hemos propuesto y yo estoy seguro, Diego, de que lo vamos a conseguir. Vamos a más días, porque el Cultural Fest este año empieza el día 15 y termina el día 18 de agosto con una fiesta gratuita para todos los cultos que están invitados. Vamos a más espacio, porque vamos a tener 10.000 metros cuadrados en el recinto principal, el recinto de conciertos de la feria. Utilizando toda la superficie anexa, ganando también un escenario. Pero es que vamos a tener también más servicios, porque vamos a ampliar la zona de restauración. Con más de 40 grupos y entre los artistas confirmados, Betusta Morla, Miska Fein, Secon, Zahara, Elefantes y De Pedro. Además, siguen disponibles viajes organizados desde Mala, Granada, Madrid y Murcia, así como las parcelas del área de descanso y en residencias cívidas. Una fórmula, en mi opinión, difícil de igualar, imposible de superar. Una fórmula que combina el verano, que combina el sol, que combina la playa, que combina nuestra gastronomía y que combina los mejores grupos del panorama musical nacional. Todo eso junto creo que es una fórmula irresistible, es una fórmula de éxito, es la fórmula que defiende el Cultural Fest. Prácticamente no hay semana en la que los cultas no tengan novedades de su Cultural Fest y en esta ocasión vienen a lo grande. El festival almeriense ha anunciado ya la incorporación de ocho nuevas formaciones al cartel para su segunda edición, lo que eleva la cifra de bandas y artistas confirmados hasta los 35. Los favoritos se encuentran a la venta en www.culturalfest.com, actualmente a un precio de 35 euros, y a bolo de 1 a 59, además de haber disponibles otras ventajas como el Promo Drink.